La llaman la madre carretera, pasa por ocho estados diferentes, tres franjas horarias. Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mundo. Estoy en el pueblo de Tucumcari, Nueva México, seis mil habitantes, conocida también como Six-Shotter Seeding, porque aquí se producían un montón de tiroteos. Ojo, porque cuando entréis a Nueva México hay que atrasar la hora, una hora menos. Veníamos con siete horas de diferencia con España, pues cuando entres a Nueva México, una hora menos, es decir, ocho horas de diferencia. Ya llevamos seis estados, nos quedan dos y dos cambios de hora. Vamos allá a inspeccionar Tucumcari, que tiene muchas cositas para ver. Bienvenidos a Tucumcari, Nueva México. Mirad, amigos, vamos a inspeccionar un poquito Tucumcari. Mirad qué mural más espectacular. Y esto se encuentra en la fachada del lateral de la tienda de Tipi Curious. ¿Por qué es curioso? Esto es todo un icono de la Ruta 66, ¿eh? Una parada obligada. Como veis, la entrada a la tienda es la forma de un Tipi, forma de indio. Tipi Curious. Es una tienda de souvenirs. Mirad, que es una auténtica maravilla, ¿eh? Parada obligatoria aquí en Tucumcari. Mirad, estaba mirando esto. Tucumcari. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Mirad qué maravilla. Aquí puedes encontrar todo tipo de souvenirs. Vamos a ver. Wow. Hello. Esta auténtica maravilla. Vamos a inspeccionar un poquito la tienda. Vamos a mirar, chaval. Mirad. ¿Qué? Ostras. Con el calor que hacía, me compraría una de estas, ¿eh? Pero a mí mucho calor. Ah, mirad qué bonito. La Ruta 66. Ya, 20. 24, 21 con... Me encanta. Wow. Ostras. Mira, 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 mira. Mira, 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 es que luego lo peor, a ver dónde lo meto eso, para ir en avión. Hostia, 90 dólares. Ah, mira, las míticas matrículas. Las míticas matrículas, ¿cuánto valen? 10 dólares. Alguna sí voy a comprar. Alguna sí voy a comprar. Alguna sí, porque he dicho que iba a regalar, o sea, unas 4 o así, tengo que comprar. Buah, brutal. Buah, brutal. Me parece brutal. De Missouri, de Illinois, de Nueva México, me parece auténticos. 14, 16, 14, 10. Brutal. Vamos a seguir un poquito mirando más. Buah, es que luego algo de las meto. Es que luego... Compraré unas 4 matrículas o así. Buah, dura, está bien, los pins, qué guay. Buah, mira, está el de la ruta. Qué guay está la ruta. Qué guay. Guay, está bien. Y aquí luego ya tenéis, si queréis, pues, viseritas, guías... De Nueva México, tal. Muy chuli. Me gusta mucho. Voy a comprar las matrículas. Pues compraré 4. Ahí ya voy. Venga, vamos a seguir inspeccionando un poquito más Tucumcari. Por lo que he visto antes, había un montón de moteles de carretera de estas en Tucumcari. Y ahora da pena que ver muchas que están abandonadas, solo quedan los restos. Y es una pena, la verdad. Es una auténtica pena. Mira, mirad, como este motel, este motel... ¡Clinn Isbuth! ¡Clinn Isbuth! ¡Está ya traer! Bueno, a lo que iba. Mirad, por ejemplo, como este complejo hotelero, ¿no? Motelero, en este caso. Pues, completamente abandonado. Pero, bueno... Mira. Aquí hay souvenirs también. Pone que está abierto, pero... Pero está cerrado, ¿no? Sí. Pues... Mirad. Todo un icono de Tucumcari. Este hotel. Que fue construido en el año 1940. Y ojo, y ojo, porque es súper anecdótico. Porque fue un regalo de compromiso de un novio a su novia. Donde lo hizo muy bien, ya que el hotel funcionó durante 40 años. Al principio solo tenían 10 habitaciones. En la actualidad cuenta con 14. Ojo, porque está incluido en los lugares históricos, ¿eh? De Tucumcari. Mirad, las habitaciones. Antes era, o sea, que era la habitación y tenías espacio para dejar el coche. ¿Ves, no? Pues, la habitación 1, en el hueco 1. El 2, en el 2. Me parece espectacular este hotel. No sé si en la actualidad está funcionando. Tiene, en la actualidad, tiene 14 habitaciones. 14 habitaciones, pero no sé si está funcionando o no. Si alguien lo sabe, que me lo ponga aquí, ahí, en comentarios. Pero me parece espectacular el sitio. Un espectáculo. Es que me parece de peli, de peli. Se estaría bien aquí hospedar, hospedarse aquí. Muy guay, tío. Muy, muy, muy guay. Luego, también aquí hay otro, otro motel famoso, que es el motel Safari, que veis el rótulo, ese de ahí. Un jinete sobre, sobre un camello, construido en 1959. Vamos un poquito para allá. Mirad ahí también, qué pedazo de, de mural. Esto es Tukumkari, eh, señores. Véis que en muchos sitios está un poco abandonado, es que no anda ni Dios. Véis que no anda ni Dios. Una gasolera completamente abandonada. Ahí adelante, no sé lo que es exactamente. Mirad, vamos aquí. No os asustéis, porque vais a ver mucho de esto aquí, por la ruta 66, eh. Mucha construcción abandonada, mirad, mirad, me encanta. Mirad. Estos murales. Ahí está Tukumkari. Mother Roat. Me parece un espectáculo. Y el hotel Safari, otro de los iconos, de la ruta. Está cerrado, pero esto no está abandonado. Y este es el motel Safari. ¿Ves? Histórico. De hecho, de hecho, ahí están limpiando. O sea, que de hecho está en funcionamiento. Mirad qué maravilla. No tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Otro de los murales. Tiene bastante buena pinta este hotel. Mirad, tiene sitio, luego pasar aquí de chachar a la noche y tal. Tiene bastante buena pinta. Otro de los históricos. Y luego veis lo que os decía, ¿no? Mirad, por aquí, este, este, este dinner, pues completamente, pues eso, abandonado, tal. Bueno, pues seguimos visitando algo más aquí en Tukumkari. A ver la siguiente parada a dónde te llevo. Llegamos hasta el Tukumkari Museu. Un museo pequeño sobre la historia del pueblo de Tukumkari. También podremos encontrar objetos relacionados con esta road trip. La ruta 66, el museo, como veis ahí, abren de martes a sábados. Y la entrada cuesta 5 dólares. Si estáis por la zona, merece la pena visitar este museo. Y aquí acaba la visita al pueblo de Tukumkari. Con este monumento de la ruta 66, creado en 1997 por Tom Kofi. Te espero en la siguiente aventura por la ruta 66.